Ok, estamos en otra transmisión del Super Peluso andando y de hecho me preguntan luego Oye Peluso, tengo dudas si es mi motor de mi desbrozadora, ya no sirve, o sea el carburador Bien fácil, quitas los dos tornillos de aquí, que están escondidos y quitas el carburador O lo puedes aflojar nada más, pero yo lo quité Igual, o sea, yo le voy a echar tantito tiner, tengo gasolina Pero es una cosita de nada, se lo echas por el bujero del... Del carburador donde monta Y ahora que ya no tiene, obvio que tienes que tener cuidado que no se te acelere mucho Le tapas el hoyito para que no se vaya a revoluciones y le das Y si prende, está bien tu motor, es tu carburador que está tapado Miren Obvio que se apaga cuando se le acaba la gasolina y pues así de fácil sabes si es tu carburador De tu desbrozadora O es otra cosa Si no, si prende, pues ya es el carburador Ahorita lo vamos a desarmar, lo vamos a limpiar De esta desbrozadora que normalmente siempre se quema Pero ahora es el carburador, ya se tapó Vamos a desarmarlo Ahí nos vemos y un saludo al tío Eruviel y a la Tejusa Nos vemos, adiós